Hoy vamos a aprender a utilizar este tipo de texturas. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Ya estamos de nuevo por aquí. Tengo que decir que he estado bastante liado con el tema de las viseras que hemos estado haciendo 3D para los hospitales, centros de salud, policía. Y bueno, esto me ha tenido bastante ocupado y he dejado un poco de al lado el canal. Ya dije que este tutorial lo íbamos a hacer la semana anterior, el lunes aproximadamente, el lunes o martes, no recuerdo. Pero bueno, ya me tuve que poner con esto y se ha ido alargando todo este tema hasta ya hoy que está un poco más controlado. Hemos hecho muchas, muchas viseras para los sanitarios y ya parece que está la cosa un poquito más tranquila en este aspecto. No es que esté todo arreglado, ni mucho menos, parece que todavía queda mucha lucha, pero al menos por esta parte parece que ya estaba todo un poco más servido. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el tutorial de hoy que será un tutorial muy facilito pero con un acabado espectacular como ya habréis visto en los adelantos y en el principio del vídeo. Vale, lo primero que os diré como siempre es que os suscribáis al canal, que deis a like y que lo compartáis para que sigamos aprendiendo juntos. Bien, tengo que decir que para el tutorial de hoy es necesario entrar en esta paginita que os he dejado aquí y vamos a utilizar un software que es gratuito. Lo podéis descargar desde este enlace y bueno, necesitáis este software para hacer las mezclas de texturas que queremos y según como vayamos queriendo. Vais a ver que es espectacular y que es perfectamente funcional junto con Blender. No os preocupéis porque vamos a utilizar este software que es bastante sencillo y posteriormente en Blender hacemos todo lo demás. Bien, descargáis esto por aquí, lo instaláis, tenéis que también daros de alta, suscribiros aquí a Mixer, como creo que con las cuentas principales se puede hacer, incluso con la cuenta de Epic Game también se puede entrar. Y una vez lo tengáis instalados, vamos aquí y tenemos aquí ya el software. Veremos esto una vez lo tengáis ya instalado. Bien, vamos a empezar primero. El tutorial va a tener tres partes. La primera parte será utilizando las texturas y viendo lo que es el programa Mixer, utilizando las texturas que vienen por defecto y trabajándolas un poco para entender un poco el software. En la segunda parte del tutorial será instalarle texturas nuevas sacadas desde la web a este software para luego tenerla en Blender. Este software, digamos, lo que hace es mezclar texturas y que tengáis por ahí las mezcla y una vez la tengáis mezcladitas y tal, pues la pasáis a Blender y en Blender pues nada más que tenéis que montarla. Para dicho esto, vamos a empezar. Bueno, la tercera parte que sería del tutorial es ya la parte de Blender cuando nos llevamos la textura a Blender y ahí la trabajamos. Lo dicho, vamos a darle a Nuevo Mix y le vamos a poner aquí, por ejemplo, le vamos a poner MV, por ejemplo, y le damos a OK. Vale, y veremos esto. Bien, aquí tenemos algunas pestañitas. La primera es Layers, que serán las capas que vamos a utilizar. Esto es una capa y estas son las texturas que lleva la capa. En principio, como hemos dicho, vamos a trabajar la primera parte del tutorial con las texturas que vienen por defecto. Le damos aquí a esta opción de aquí y veremos que nos carga una serie de texturas que vienen ya por aquí por defecto. Aquí tenemos algunas más por tipos, pero vamos a utilizar las que vienen aquí por defecto. Por ejemplo, vamos a utilizar alguna de barro, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Esperamos que cargue un poquito. Aquí vemos que está cargando. Vale, y vemos esto. Vemos esto blanco porque tenemos esta textura muy cerca. La veis que es la que no está todavía montada ni nada. Esa, nos olvidamos de ella y vamos a esta y la vamos a subir un poquito con esta opción de aquí y la subimos un poquito. ¿Veis? Si queréis que se os vea este reflejo, este tipo de luz, aquí podéis cambiar las luces. No olvidaos que esto es una referencia, no es que se va a ver la textura luego así. Esto es para que veáis cómo queda la textura con diferente ambiente para luego poner la luz que vayáis a querer en Blender. Hay que tener en cuenta que esta no es la luz. Esto simplemente es para orientarnos. Yo voy a poner esta para que se vea el reflejo y guiarnos un poquito. Vale, teniendo esto en cuenta, veremos que la textura ya viene por defecto. Aquí lo podéis poner para que se vea todo completo, para que lo tengáis bien. Y esto ya lo podemos exportar a Blender y tenemos esta textura, pero no hemos hecho nada, no le hemos hecho ninguna modificación a la textura, simplemente una textura que viene ya montada aquí en este software y podéis trabajar con ella. Vamos a ir viendo diferentes puntos a la hora de hacer esto. Un punto podría ser añadirle agua, que sería este que está aquí. Le damos aquí y nos aparece agua. Este agua tiene este color así marrón, que es el color como de agua con barro, así con tierra. Y es el que nos viene bien para este ejemplo. Ahora mismo vemos aquí que el charco está húmedo, pero no tiene agua. Lo que es agua en sí no tiene, está muy húmedo, o así se aprecia. Y si seleccionamos la opción aquí de agua y subimos un poquito, veremos, veis, que aquí ya se ve que tiene agua, perfectamente tiene mucha más agua, no está del todo. Y le podemos ir subiendo más hasta, por ejemplo, este punto. A ver, un poquito más. Aquí. Y ahora ya se ve perfectamente que esto es agua, que ya tiene aquí un buen charco de agua. Esto es lo que hace este software. Ir mezclando texturas y para, una vez la tengáis ya montada y os guste, la lleváis al programa con el que vayáis a utilizar, el programa 3D. Fijaos la calidad que hemos tenido en un momento añadiendo solamente el agua. Al agua le podéis añadir cualquier color. ¿Veis? Podéis añadir cualquier color que os parezca. Y vamos a dejar este, que es el color más real. Y vamos a probar algunas cositas nuevas. Bueno, nuevas, nuevas para nosotros, pero son de este software. Por ejemplo, podemos hacer que nos genere tierra o, digamos, zonas altas y zonas bajas donde nosotros queramos. Si vamos a esta opción de aquí, donde el pincel nos aparece, este es un menú, donde vamos a deseleccionar estas tres opciones porque vamos a utilizar solo el displacement, que es la zona que vamos a desplazar, digamos, a mover. Vamos a seleccionar la textura de esta que está aquí, perdón, ahora tengo que darle aquí, a esta textura y vamos a ir haciendo el tema. Por ejemplo, voy a poner un poquito más pequeño el pincel. Así está bien. Y fijaos lo que hace cuando lo cambiamos. Por ejemplo, tengo que esté, aquí veis, la curvatura hacia abajo o hacia arriba. Si está hacia abajo, hunde. Y si está hacia arriba, levanta. Por ejemplo, fijaos lo que hace aquí. Voy a ir levantando. Y fijaos cómo va sacando la tierra. Es una maravilla. Va sacando la tierra de la zona que nosotros vamos eligiendo. Va quitando el charco y va subiendo tierra. Podríamos hacer lo mismo, pero al contrario, seleccionando esta opción de aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí, un poquito así. Y vemos cómo lo que hace es enterrarlo en la tierra. Enterrarlo en el agua, perdón. Esto está bastante interesante porque a lo mejor, por lo que sea, mira, fijaos cómo va empezando a humedecerse. Es una vicaria, la verdad. Es que es una pasada este software para complementarlo con nuestro Blender y además de una manera gratuita. Imaginaos que esta textura ya es la que queréis. Es una textura ya que os parece del carajo. Pues nada, simplemente tendríais ya que guardarla. La opción de guardarla la vamos a ver en el siguiente punto, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí y podéis guardar la textura aquí en el mismo software para poder trabajarla posteriormente. Y la opción de exportar para luego trabajarla en Blender la vamos a ver en el siguiente punto, ¿vale? Ahora vamos a irnos a la segunda parte del tutorial que sería traernos texturas de fuera hasta este software. Es decir, vamos a utilizar otras texturas que no aparecen aquí dentro y la vamos a trabajar aquí en este software. Ya recordáis que tenéis aquí muchas texturas. Por ejemplo, esta también está muy interesante. A ver, esta vamos a quitar. Esta de la... Esto por aquí también. Vemos el charco. Fijaos que ahora es todo agua, pero si le damos a esto hacia arriba, esta que hemos seleccionado, si la subimos un poquito, es perfecta. Es como una playa con la baja mar. Sí, la orilla de una playa cuando ya ha bajado la marea, sí. Es, vamos, es una virguería. Sobre todo cuando utilizamos... Cuando se mezcla con el agua, el efecto es muy bruto. Es muy, muy, muy bueno. A mi parecer es muy bueno. Bueno, porque lo podéis tener así, que es la textura normal, real, pero si bajáis un poquito empieza a entrar el agua y la verdad es que es una pasada. Ahora ya veremos cómo exportar esto y traerlo a Blender. Vale. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es traernos una textura desde fuera. A ver, vamos a... Vamos a esta paginita que tengo por aquí. A ver, es esta. Os dejaré en la descripción tanto esta página como también la del software. Y aquí vamos a buscar alguna textura para hacer hoy aquí en el... Bueno, un trabajito. Vamos a ver qué textura vamos a utilizar. Vamos a ver... Vamos a utilizar las más populares. Y estas son las más populares que aparecen aquí en esta página. Supongo que algunos la conoceréis. Esta página es muy, muy buena. Y vamos a utilizar esta. Esta, por ejemplo. Bien. Ahora tendréis que descargar esta textura y almacenarlas en vuestro equipo. Yo os aconsejo que tengáis siempre una carpetita con estas cositas guardadas. Texturas con una carpeta que le pongáis el nombre que queráis y tal. Y lo descarguéis. No os aconsejo ni descargar en baja, ni en alta, ni en media. Ya esto es cuestión del trabajo y la calidad que tengáis, que necesitéis a la hora de realizarlo. Yo, por ejemplo, me la he descargado a 4. Que creo que es una opción perfecta para este punto. Aunque realmente es bastante alta. Pero bueno, ya la tenía descargada con una calidad buena. Bien. Dicho esto, ya ahora vamos a ir al software y vamos a ver cómo se instala en el software. Cómo hay que meterla en el software para que el software lo entienda. Nos vamos a Mixer y vamos a borrar esta textura que tenemos aquí. El agua también la vamos a quitar. Y el dibujo que hicimos a la hora de pintar esto. Y tenemos esta textura. La vamos a poner así para tenerla en pequeñito. Perdón, aquí. Y vamos a ver cómo se hace. Esta es la base. Y ahora vamos a ir, cuando hayáis descargado lo que es la textura. O sea, aparecerá un RAR o un ZIP, no recuerdo. Lo extraéis y ahí lo guardáis todo en una carpeta. Y os aparecerá varios archivos. ¿Qué vamos a hacer con ello? Lo siguiente. Veréis que cuando seleccionáis el Base Layer, que es la capa base donde vamos a trabajar, os aparecerá aquí otras capas dentro del Base Layer. Que estas son las capas de la textura, ¿no? Vale, vamos a la primera. Hay que poner el video. Y bajamos un poquito y vamos a cargar la textura. Vamos a Load. Y, bueno, yo la tengo ya aquí guardada. Tengo una textura suelo-losas-verdín. Vale, pues aquí vamos a seleccionar la textura. La primera sería, para la primera, la del video, vamos a seleccionar este que sería el color. Esta es para meterle la textura, la imagen de la textura. Lo vemos aquí. Y es una textura totalmente plana, no se le ve ningún relieve. Simplemente es como si fuera una foto metida aquí dentro. Lo siguiente, vamos a minimizar esto y vamos a la de rugosidad, que es la que nos viene. Esta no la tenemos, no viene en esta. Hay texturas que la trae, otras que no. Dependiendo de las texturas que descarguéis, os vendrán algunas cosas u otras. Todas no traen las mismas opciones. Bien, nos vamos a la de rugosidad y vamos a seleccionar la que pone rugosidad también. Vale, esto lo que hace es decirle qué partes son brillantes y qué partes son mates a nuestra textura, a nuestro software, para que lo interprete. Vale, lo siguiente, vamos al Displacement. Esto es como un relieve que nos va a generar en la textura. No lo vamos a trabajar luego en Blender, ¿vale? Vamos a trabajarlo solamente aquí. Le damos a Load y vamos a Displacement. Aquí está. Y listo, vale. Ya nos genera un relieve en la textura. Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, vamos a minimizar este y el de rugosidad. Y vamos a darle a las normal de nuestra textura. Lo mismo. Cargar y cargamos la normal. Vale, ahí está. Perfecto. Y por último, el Occlusion, que lo tenemos aquí. Le damos a Load y vamos a la misma Occlusion. Y listo. Vale, listo. Ya tenemos la textura cargada. Vamos a ponerlo así también para que lo veamos bien. Ya tenemos la textura cargada y vemos que, bueno, está un poquito alta lo que es la, digamos, lo que son las losas o las piedras estas que tenemos aquí. Vamos a ponerla un poquito más baja. Vamos al Displacement y yo creo que aquí, ahí está. Aquí podemos modificar lo que es el relieve del Displacement. Vamos a ponerlo un poquito solo. Ahí está. Yo creo que así puede valer. Y ahora vamos a empezar a jugar con esto. Vais a ver que aquí es cuando empieza la magia. Esta textura es simplemente la textura que nos hemos descargado tal y como viene en la web. ¿Qué hace este programa? Pues lo bueno que hace este programa es que podemos mezclar otras texturas, además de añadirle, por ejemplo, el efecto de agua y muchas otras historias que podéis luego experimentar como os dé la gana. Vamos a primero añadirle un poquito de agua, como hemos hecho antes, para que veáis el efecto tan maravilloso. Le damos aquí al agua de nuevo y lo mismo. Fijaos, seleccionamos el agua y podemos ir subiendo, ¿veis? Para que parezca que está lleno de agua. Fijaos la parte de verde, cómo va quedando. Aquí esta parte que son más hendidas, se ven perfectamente como tiene un charcoal corte. Se ve, vamos, es una maravilla. Yo creo que os va a resultar perfecto para cuando queráis hacer escenas gráficamente fotográficas. Esto va a ser una maravilla. Bien, lo que vamos a hacer ahora es añadirle otra textura interna del software que viene aquí. Vamos a añadirle, por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿vale? Que es otro tipo de barro. Le vamos a dar. Vamos a esperar a que cargue y listo, ya ha cargado aquí. Vamos a seleccionar el barro y de nuevo vamos a subirlo un poquito. Y fijaos el efecto que hace. Es que es una pasada. Vamos a subirlo un poquito. Y vemos como, bueno, es un terreno ya donde podría parecer que ha pasado una riada por encima y se ha quedado el barro. Incluso ahora podemos subir incluso un poquito más el agua y añadirle este efecto. Y fijaos que es una pasada. Es una pasada lo que nos ha conseguido hacer el software. También hay varias opciones aquí, por ejemplo, para añadir bultos y tal para la escena, sobre todo. Bueno, aquí se pasa ya. Por ejemplo, si quitamos la capa base y dejamos solo esto, la de barro, vamos a subirle un poco el agua. Aquí, aquí, por ejemplo. Perdón, ¿qué está pasando aquí? Vamos a subir el agua. Ahí está, aquí. Y vamos a bajar el agua, perdón. Ahí va. Vamos a dejar el agua así. Fijaos que es, vamos, que es una maravilla la mezcla, como la realiza con el agua y tal. Es una pasada. Vale, pues ahora aquí podemos utilizar esta opción, como hemos dicho antes. ¿Veis? Y, bueno, modificar como queráis el terreno para que, bueno, para que no, para que bien tenga partes más altas y más bajas. Y darle un efecto, pues, al gusto. Al gusto que tengáis cada uno. Es una maravilla. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a, bueno, vamos a arrebatar esta escena que tenemos así. Así está. Yo voy a quitar, esto lo voy a quitar. Y este también, para que se quede todo plano. Y voy a subir un poquito el agua para que tengamos el efecto del agua. Ahí está. Así podría valer. Más o menos. Y vamos a dejar esta escena, ¿vale? Esta textura. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a Blender y vamos a allí darle el último toque. Ahora vamos a primero a exportarla. A exportarla para llevarla a Blender. ¿Cómo la vamos a exportar? Pues le damos aquí a Export. Y aquí vemos las capas de la textura que vamos a exportar. Ya quedarían todas juntas. Esto ya pasaría, en vez de tener tres, sería solamente una. Y tendrían estos diferentes puntos. Aquí guardáis como queráis las opciones. La guardáis como queráis y le dais a exportar. Y ya así, fácilmente vais al siguiente punto, que sería irnos a Blender y darle caña. Estamos aquí en Blender y vamos a quitar todo esto. Suprimir. Le vamos a dar a Shift A y vamos a sacar un plano. A este plano le vamos a dar a la tecla S. Bueno, no hay que decir, tiene que... Hay muchas opciones aquí en este software. Donde podéis experimentar muchas historias. Sobre todo lo que hemos estado hablando antes. El tema de hacerle diferentes formas y tal aquí a la escena. Y también utilizar más opciones dentro del software. Porque hay muchísimas. Hay muchas opciones de metal. Hay más opciones de telas. Hay también opciones de... De... Bueno, de... A ver si lo digo de... ¿Dónde está? Bueno, aquí creo que no lo encuentro. Este, por ejemplo, que es una pared como de hormigón. Así. Es una virguería. Ya os digo que es una pasada. Nada más que de las que traes aquí podéis hacer muchas historias. Mira, este me encanta. Perdón que me esté enredando un poquito más de la cuenta. Pero bueno, así lo vemos todo y ya veis el funcionamiento del programa. Voy a quitar esta. Bien. Y vamos a utilizar el barro y el césped. Bien. Vamos a subir... Vamos a bajar primero el agua. Vamos a bajar el agüita un poquito. Y vamos a subir el césped. A ver si es que es chulo. A ver. Así. Así. Y vamos a añadirle el agua. Vamos a subir el agua. Ahí está. Un poquito más. Espérate. Ahí. Ahí. Mira. Fijaos que se ve como un césped ya pasado con mucha... Es un terreno como saturado de agua. Como con mucha agua. Donde ya la tierra se ha removido con el propio agua. Y está sobresaturado al máximo de agua. Que ya la tierra no puede chupar más agua. Y el efecto es una pasada. Es una virguería. Para mí es un... Vamos. Yo creo que es una pasada. A la hora de mezclar las texturas. Y yo puedo llevarla a Blender. Y ahí rematarlo. Vamos a Blender. Como íbamos antes. Y estamos aquí ya. En Blender. Y vamos ahora a añadir las texturas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo que decir que esto se trabaja en Eevee. Y se ve de maravilla en Eevee. No hace falta trabajar en Cycles. Así que vamos a trabajar en Eevee. Estamos aquí. Luego la opción. Le damos a Eevee. Vale. Ahora vamos a poner... Vamos a sacar una lamparita. Le vamos a dar a Shift A. Y voy a sacar esta lamparita. Esta de área. ¿Por qué voy a sacar esta lamparita? Pues tiene su explicación. La voy a subir un poquito. Así más o menos. Y le voy a dar un poquito de potencia. Vale. Así puede ser. Esta lamparita la voy a utilizar para que tengamos una luz muy cercana a la textura. Y podamos ver la sombra que nos genera. ¿Bien? Bueno. Listo. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es... Vamos a poner el fondo negro. Por ejemplo. Aquí en World. Le vamos a dar a negro. Seleccionamos la textura. Y vamos a... El plano. Perdón. Y ahora vamos a añadirle las texturas que nos hemos descargado. Primero. Le damos aquí. Le damos a textura. Le damos a nueva textura. Le damos a Base Color. Y seleccionamos... Imagen Texture. Y le damos a Open. Y vamos a la carpeta donde la tenemos. Por ejemplo. Yo lo tengo aquí. Vale. Aquí tengo yo las texturas que hemos descargado. Bueno. Que hemos preparado en Mixer. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la de Albedo. Que es la de la imagen. La que nos va a generar Albedo. Yo no sé cómo se pronuncia. Pero me entendéis. Aquí está. Esta es la de la imagen. Y vemos que es plana. No tiene ningún efecto y tal. Es una fotografía de lo que hemos hecho anteriormente. Vale. Lo segundo que vamos a hacer es empezar a trabajar con nodos. No nos asustéis que no tiene ninguna historia. Vamos a subir esto por aquí. Vamos a dejar esto aquí bien clarito. Que se vea bien. Y con el plano seleccionado le damos por aquí. Y le damos a 6 Editor. Y nos aparece esta historia por aquí. Vale. Aquí lo que vemos es que la imagen. Tenemos esta textura de imagen. Que va directamente al Base Color. Y nada más. No tenemos ningún efecto. Nada más. Vamos a añadirle el primer efecto. El primer efecto que vamos a añadir es el de rugosidad. De mateado y brillo de la escena. Vamos a seleccionar esta ventanita. Le damos a Shift D y la duplicamos. La vamos a poner por aquí. Y ahora vamos a acercarla para que lo veáis mejor. Seleccionamos esta carpeta. Y nos abrirá la que tenemos abierta. Donde vamos a buscar rugosidad. Que es esta de aquí. Le damos a Open. Y ya tenemos rugosidad. Importante. Color Space. Vamos a trabajar en Non Color. Lo siguiente. Vamos a darle a Shift A. Y vamos a sacar. Un Color Ramp. Ahí va. El Color Ramp. ¿Esto para qué va a servir? Va a servir para que nuestra textura de rugosidad. Que viene aquí conectada. Y va hacia rugosidad. Podamos modificarlas. Podamos darle el último toque. No lo vamos a ver todavía. Cuando esté completo todo el proceso. Vamos a ver cada punto. Y vais a ver que interesante. Lo podemos poner directamente. Desde aquí. Hasta aquí. Hasta rugosidad. Sin utilizar el Color Ramp. Pero utilizando el Color Ramp. Tenéis el último clic. Que os puede dar Blender. Para rematar la textura. Vale. Lo siguiente que vamos a utilizar. Es el. Vamos a utilizar la de Displacement. Dije que no. Pero vamos a utilizarla. Vamos a darle a Shift A. Y. Perdón. Shift A. No. Perdón. Vamos a duplicar esto. Shift D. La bajamos por aquí. Y vamos a Open. Abrimos Displacement. Y le damos a Open Imagen. Vale. Listo. En Color Space. Le vamos a dar. Non Color de nuevo. Bien. Ahora. Vamos a poner. Una opción. Que bueno. Que sirve para. Para dar el último remate. Aquí a la escena. Pero bueno. Sería un. RGB. Shift A. RGB. To. Blanc. Black and White. Ahí va. Y vamos a poner aquí. Vamos a dejarlo por lo pronto. Ahora seguimos con esta parte. Vale. Para que lo entendáis un poco mejor. Ahora vamos a ir a. El Normal Map. De nuevo. Vamos a seleccionar. Esta de aquí. Shift D. La bajamos. Abrimos la ventanita. Y vamos a. Normal Map. A normal. A la que tenemos de normal. Pinchamos aquí. Y le damos a. Shift A. Y vamos a poner aquí. Normal. Y vamos a seleccionar. Normal Map. La ponemos aquí. Importante nuevo. Color Space. Non Color. Le damos aquí. Amarillo con amarillo. Color con color. Y vamos a poner un Bump. Para que se unan. Esta y estas. Y estas dos. Vamos a darle a Shift A. Y... Ahí está. Escribimos Bump. Lo ponemos aquí. Vale. El Normal Map. Va a ir. De color a color. De normal a normal. Y de normal a normal. Vale. Y listo. Ya tenemos aquí. Lo que es el Normal Map. De nuestra escena. Ya nuestra escena está. Casi, casi, casi. Lista. ¿Veis? Esa calidad que ha obtenido. Que es bastante buena. Y por último. Por último. Le vamos a añadir. El último mini toque. Que sería. Un Displacement. Que va. Este valor. Va a altura. ¿Vale? Y va a sostener ya. Un pequeño extra. En detalles. Que. Bueno. Que se puede apreciar aquí. Vamos a verlo. Lo voy a poner por aquí. Así. Para que lo veamos bien. Y. Podríamos bajar esto un poquito. Para que no tenga tanto. Tanta sombra. ¿Veis? Esa sombra que le genera aquí. Tan bruta. Y tan. Y tan. Poco real. Ahí está. Vamos a ir modificando un poquito. Y todo esto. Lo mismo. Vamos modificando lo que es el Normal Map. A ver. Al gusto. Para que tengáis ya la escena. Pues. Rematada. Al gusto. Esto ya. A ojo vuestro. Esto ya. A ojo vuestro. Como queréis que quede la escena. Pero ya. Esto está. Va. Esto es una virguería. Vamos a repasar todo. Y vamos viendo todos los puntos. Y vamos a tocar el tema de la rugosidad. Para que lo veáis bien. Repasando todo. Por encima primero sería. La textura original. Que va al Base Color. La textura de rugosidad. Que va a un Color Ramp. Para modificarlo. Y a una rugosidad. Vamos a ver esta parte. Y volvemos al repaso. Bajamos aquí. Vamos a acercar esto por aquí. Para tener el Color Ramp cerca. Recordad que es el de rugosidad. A Color Ramp. Y a rugosidad. Y listo. Vais a ver ahora el efecto que nos va a generar el Color Ramp. Si subimos por aquí. Perdón. Esto. Ahí. Ahí está. Si subimos por aquí. Va mateando. Lo que hace es matear la escena. Y quitarle brillo. Las zonas de brillo. Y empezar a añadirle el mate. Digamos que exagera el mate. La parte derecha. ¿Veis? Si lo ponéis aquí. Es el formato original. ¿Vale? Y si le damos por aquí. Exagera el brillo. Empieza a meter brillo. ¿Veis? Hasta el punto que tiene brillo todo. Parece que está todo lacado o mojado. Esto no para qué nos puede servir. Por ejemplo. Aquí en la escena vemos el barro que está todo mojado. Y podemos ir bajando, bajando, bajando. Hasta que nos parezca. Por ejemplo. El original era aquí. Pero aquí está bastante bien. Porque vemos la pieza aquí de piedra que está un poco mojada. Vemos la parte del barro aquí que está un poquito más húmeda. Ya es cuestión de ir vosotros jugando a tener el toque final. Por ejemplo. Aquí está bien. Pero aquí también está bien. Porque vemos aquí veis esto. Lo veis mate. Más mateado. Bueno. Un poco húmedo cerca del agua. Pero a medida que nos vamos alejando. Verá. Aquí nos vamos alejando. Nos vamos yendo a la derecha. Pues va empezando a mojarse todo. Pues ya esto al gusto vuestro. De cómo queráis hacerlo. Vale. Pues listo. Vamos a repasarlo todo. Como hemos dicho. Color a color. Rugosidad. Con un color RAM para poder modificarlo. A rugosidad. El displacement. A un RGB to black and white. A un boom. Que este boom. Por otro lado tendrá la conexión con el normal map. Sería normal. Hacia un normal map. Y este normal map. A este normal del boom. Y de normal a normal. Y recordad que el displacement va a altura. Dicho esto. Importante decir que solo la primera opción. La de la textura. Va a utilizar color space. SRGB. Las demás. Hay que poner non color. Para que no influya a la hora del acabado final. Y así sería. Básicamente como podríamos traer. Nuestras texturas. De mixer. Aquí a blender. Si seleccionamos la lamparita. La damos a la G. Por ejemplo. Para moverla libremente. Vemos perfectamente como va generando todo el brillo en el charco. Se ve perfectamente la lámpara reflejada en el charco. Y además vemos las partes que tienen más brillo. Las partes que tienen más mate. Las partes más altas. Y más baja. Y todo esto recordad en un plano. ¿Veis? No hay ningún relieve. Y no hay ningún polígono por medio. Solamente utilizando el normal map. Etcétera. Bueno. Pues espero que os haya gustado este tutorial. A mí me ha encantado compartirlo con vosotros. Porque he estado probando este software estos últimos días. Y al comprobar que podía descargarlo gratuito. Pues vi que era una maravilla poder compartirlo con vosotros. Y que podréis obtener estos resultados tan buenos. Como lo que estáis viendo en pantalla. Que son algunas cositas que puse en el adelanto. Y bueno. A mí me ha encantado como ha quedado todo. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. No olvidéis darle like a este tutorial. Por supuesto. Suscribiros al canal. Y compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Y nos sigamos viendo por aquí muchas más veces. Vamos a seguir luchando con el tema del virus. Seguiremos trabajando también en 3D. Y ya más adelante. Si todo se empieza a tranquilizar. Podemos hacer algunos especiales. De tutoriales sobre 3D. Y aprender también un poco. Cómo funciona este tipo de máquinas. Y si os interesa. Por supuesto. Dejadme en los comentarios. Yo ya haré alguna encuestecita. Por si os interesa este tema. Y poder compartirlo con todos vosotros. Y aprender más ampliamente. Sobre el mundo del 3D. Y el mundo del diseño en general. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.